El juzgado segundo penal con funciones de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Eliezer David Torrado Jiménez, de 26 años, señalado de abusar sexualmente de una niña de 11 años en la ciudadela 450 años de Valledupar. En virtud de todas estas consideraciones, el despacho no acoge las solicitudes del señor defensor. Quiere también dejar una constancia que en ningún momento ha sido nuestra intención desde la judicatura. Habida cuenta que hasta este momento la fiscalía no ha hecho mayor descubrimiento probatorio, sino el suficiente para la imposición de la medida de aseguramiento que ha solicitado. Pero eso no es óbice para que la judicatura adopte las medidas atendiendo que en este caso las víctimas son personas de protección especialmente reforzada conforme al artículo 44 superior y que en consonancia con el código de la infancia y de la adolescencia se adopten las medidas y las decisiones que en derecho corresponden. En virtud de ello, entonces, se deniegan las pretensiones del señor defensor. El despacho acoge la solicitud de la señora fiscal y resuelve afectar la situación jurídica del imputado Eliezer David Torrado Jiménez, imponiéndole mirada de aseguramiento bajo la bilancia del interés y o de la Policía Nacional hasta nueva fecha, consistente detención hasta nueva orden, perdón, consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, contenida en el artículo 307 literal a numeral primero del código de procedimiento penal. Por estos hechos, fue condenado a 32 años de prisión el padre de este sujeto, quien también participaba en los actos sexuales con la menor. Entonces, se pregunta a esta gente del Ministerio Público, si él le cree a la niña que lo diputado no ha vuelto a tener contacto con ella, ¿por qué no creerle dentro del contexto de esa misma entrevista tomada el 19 de diciembre del año pasado? Que dicho señor Eliezer, los intentó quemar vivos, que le echó la gasolina a la casa, que él llegó drogado a esa casa, que porque habían metido al papá preso, que ellos denunciaron el caso y que por eso fueron incorporados al programa de protección de testigos. Testigos Torrado Jiménez fue capturado en Bogotá en cumplimiento de una orden judicial como presunto responsable de los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento agravado con menor de 14 años. Según la investigación, Eliezer Torrado participaba junto a su padre, Farid Torrado, en el abuso a la menor, a quien al parecer la drogaban para dormirla y así poder violarla. Aunque Eliezer Torrado no se allanó a los cargos que le imputó la fiscalía, el juzgado determinó enviarlo a prisión de manera preventiva ante los argumentos expuestos por el ente acusador.